Mexicanos, Alejandro Moreno se deslinda por completo de Alejandra del Moral. Después de que se hiciera público el reportaje por el periódico inglés The Guardian y en donde se dejara claro que hay un desfalco de 5 mil millones de pesos en el Estado de México y Alejandra del Moral fue parte de la firma de contratos de estas empresas fantasma, Alejandro Alito Moreno dijo el PRI no tiene nada que ver. Si hay algún delito que perseguir, entonces que se juzgue a los responsables. El PRI no es abogado ni defensor de nada. Así de forma clara y contundente pareciera que Alito está dándole la espalda a Alejandra del Moral justo a unos días que llegue la elección en el Estado de México. ¿Mexicanos será que están dejando sola a Alejandra del Moral porque ven muy pronta la derrota? Comentarios.